Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buen día, buen comienzo para este hermoso día viernes 25 de noviembre del año 2016. Una temperatura mínima por la mañana de 13 grados, la máxima para el día de hoy, 29 grados. Un bonito y hermoso día para comenzar esta jornada, día de sol, lindo día para todas las familias salteñas y para todos nuestros amigos turistas que vienen a Salta para descansar, para disfrutar de nuestra hermosa provincia de Salta. Y obviamente una Salta a la Linda. Buen día para los 60 municipios que tiene nuestra hermosa provincia de Salta, 23 departamentos y bonitos parajes en una provincia riquísima donde fluye miel y donde fluye leche. Qué provincia más linda, más rica, más hermosa, la única de la tierra. Gracias por estar siempre en esta bendita tierra. Buen día para todos. En nombre de Canal 2 saludamos a cada amigo salteño, a cada hermano salteño, a cada semejante, a cada prójimo, a cada próximo que tiene nuestra hermosa provincia de Salta. Buen día, buen día país. Vía internet mirando desde Salta al país y desde el país mirando al mundo, desde el pórtico norte de la patria argentina, hacia los hielos continentales, desde el litoral a la cordillera de los Andes. Es buen, pero buen día. Buen día para todos. Al equipo le digo buen día. Tito, ¿cómo anda usted? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Realmente es un gusto compartir la mañana de Macaya. A partir de las 10 y media hasta las 12 y 30, como todos los días. Bueno, por sobre todas las cosas, un día bendecido, lleno de luz, lleno de sol. Y por supuesto, agradecerle a Dios nuestro Señor que permanentemente nos da la posibilidad de un día más. Por eso, desde acá, muchísimas gracias al Señor. Gracias al Señor y bueno, que la paz esté contigo. Y con tu espíritu, que siempre esté la paz con nosotros y con todo, obviamente, con su espíritu. Bueno, qué lindo día, ¿no? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni de día ni de noche. Qué lindo. Hay que ser valiente todos los días, porque todos los días uno tiene que afrontar la realidad. Un nuevo día y en ese caminar uno se encuentra, a veces hasta con baldosa floja, ¿viste? Muchas veces, ¿no? Hay que saberlo esquivar. Hay que ser un medio Diego algunas veces, ¿no? Sí, por ahí dice un tropezón no es caída. Sí, algunas, claro, hay que saberse levantar. Entonces, esa es un poco la cuestión. Tito, Gabriela está en contados minutos con nosotros, está desayunando a esta hora de la mañana, aquí, cerquita. Sí, con la gente. A la vuelta. Con la gente de la Cámara de Comercio, seguramente. Sí, y ahí está una señora que es concejal, brindando, obviamente, aparentemente, algún tema o un temario lindo. Después nos contará, Gabriela y también Milagro, de qué se trata. Bueno, yo... Le saludamos a Milagro, que también se fue para ese lugar. Así que las dos van a desayunar. Bien, perfecto. Yo aprovecho la oportunidad para saludar en primer orden a la gente del Consejo Liberante, que ayer, justamente, festejaba su día. Por eso era la mesa. Claro. Ayer era el día de la gente del Consejo Liberante, o sea, de los concejales. Bueno, y ayer me comí unas empanaditas allí, cerquita, al lado de un concejal. Sí. Ah, bueno. Esa no la sabía. Del concejal, del concejal, se me fue el nombre del turco. Se la tenía guardada usted, ¿no? El turco, el turco, Alberto Chalini. Ah, ah, bueno, está bien. Que le la pollo, no la quiere la pollo. ¿De qué le quiere la empanada? ¿De carne o de la pollo? ¿O de puchero? Si no la tiene la puño y no la tiene la puchero, entonces, ¿qué la quiere? Acá tengo un mensaje que dice lo siguiente, por favor, para la señorita Silvia Quiroga, dice, de la escuela Joaquín Castellano de Barrio Las Rosas. Viene de los niños de quinto, ¿cómo es? ¿Quinto grado será? Sí. No, quinto grado no, debe ser. ¿Quinto grado? No, no, de cinco años, de los niños de cinco años, parece que es, este, bueno. ¿De jardín? Dice, te extrañamos mucho que te compongas, dice que tuvo un accidente de trabajo. ¿La señora? Sí, la señorita, entonces dice, bueno, te extrañamos mucho, esperamos que te compongas, este, bueno, entonces eso que llegue también. También, nuestro saludo y nuestro cariño de parte de todos los chicos de la señorita Silvia, allí en Villa Las Rosas, que ha tenido algunas dificultades un par de tiempo, que no tenía baños, que había que, bueno, una serie de obras que por allí estaban perjudicando y los padres, obviamente, se sienten a veces preocupados y algunas veces también molestos. Dice que el desayuno ha sido muy rápido. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya. Dice, desayuno, hasta luego. Ya tenemos la presencia también acá. Desayuno y hasta luego, ¿no? Así de fácil. Tenemos un tema que creo que es altamente importante, usted lo daba por hecho, pero no fue así, ¿no? O sea, ¿se acuerda del tema del sistema de la boleta electrónica? ¿Cómo yo le daba por hecho? Claro, usted decía, no, que seguramente, seguramente estaba, estaba eso. No ponga en mí algo que... No, 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 usted estaba diciendo... No, 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 escuche bien. Escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien, no, así lo tengo claro. Se acordaron los muchachos que eran del otro bando, se acordaron que eran del otro bando y que... No, no, pero Macaya no dijo que eso se apruebe, dijo que el gobernador de la provincia de Santa... Pichetto, ¿qué hizo? Juan Manuel Urtubey le dijo, mi amigo Mauricio, mira, para cocinar los buenos bollos y sacar los bollos a placere y a gusto, mira, te ofrezco esto. Y esto va a ser lo que te va a garantizar a vos la gobernabilidad por un lado y las elecciones en el próximo año. Me parece que la cosa no funcionó. Claro, me entiende, entonces... Porque Pichetto se acordó que era del otro bando y dijo, la pucha, ¿cómo? ¿Qué estoy tirando la pelota para ahí? ¿Cómo, Pichetto? ¿Qué Pichetto del otro bando? Claro, estaba del otro bando en cuanto a la parte política. O sea, que Pichetto es del otro bando. De la parte política, bueno, no sé qué entiende usted por el otro bando. No, el bando, no sé por eso digo que me aclare, el bando político. O de la otra banda, mejor dicho. De la otra banda que en este caso sería, por ejemplo, la gente no ser toda del Frente para la Victoria. Porque no se olvide que Pichetto en algún momento dijo, no, mire, que los joyas hay que correr los a patadas y aquí. Ah, bueno, sí, de ese es una parte... Por eso le pregunto, a lo mejor está del otro bando, es decir, se fue a la frontera de otro país, quiero decir. O volvió a su origen. No, no sé por eso decirlo. O volvió a su origen. O volvió a su patria. Que tuvo un sueño profundo y al despertar dijo, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Entonces, entró a golpear la campanilla, tan, tim, pum, pa. La cierta es que se cayó, por de pronto, se cayó el tema de la boleta electrónica para 2017. 2017, aunque, aunque, hay quienes dicen que el 2019... Sí, insistirían de nuevo. ¿Por qué? Porque creo que hay varias provincias que lo incorporan, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto? Pero ¿por qué cree usted, a ver, Tito, que se cayó este? Chao, voto electrónico. A ver, ¿por qué cree usted? Primero, a ver, aclaremos. ¿Qué decía Macayo? Macayo dijo que esto va a ser el caballito de batalla de Juan Manuel Urtubey para sus aspiraciones políticas. Y no lo tiene perdido para el año 2019. Lo que sí creo que fracasó es este horno que le dijo, mirá, este horno. Mirá cómo funciona. Y se tentó, y se tentó Macri, ¿no? Mirá cómo funciona. Claro, mirá cómo funciona. Se tentó. Pero los albañiles, los albañiles, los que iban a... No fueron. No fueron. No fueron. Le hicieron, chao. Prepararon la argamasa, la dejaron ahí. Le dejaron con el barro. Claro, prepararon la argamasa ahí, quedó todo listo ahí para hacerlo. Le dejaron con el barro. No aparecieron. Qué gracioso. Hornero pobre, le dicen ahí. Sí, bueno, lo cierto de todo esto. Sabe que le dicen hornero pobre, ¿verdad? Y no, 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 tengo idea. A ver, a ver, a ver, dígame usted porque si no... Gabriela, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, nos veo charla, charla, risa, risa. Qué genial. ¿Y pero qué le parece? Estoy feliz hoy viernes. Pero sí, 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 desayuno a la mañana temprano aquí cerca. Ah, claro, estuve acá cerca. No nos invitó a nosotros, se cortó solita. Se vino con vivo negro. No, qué linda que está. Y esas manguitas, algo un poquito más arriba. Manguitas, manguitas, pantaloncito blanco, con posee. ¿Qué tal? Si se paran, las cámaras le van a tomar. ¿Me puedo parar? Sí, por supuesto. Bueno, acá estoy, acá estoy. Qué belleza, no se sirve de la puerta. Por favor, por favor, ¿qué más tengo que hacer? Gracias, con esa bienvenida, aparte hoy viernes estoy feliz. ¿Qué más? No hay motivos para estar mal. No, pero ¿por qué? No hay razón ni motivos ni nada. Y en Dios, ¿cuándo vamos a estar mal? Después van a investigar qué pasa. Después. Ahí ya no preocupamos. Pero me dijeron por ahí de que es así la concurrente a la carpa de vaquero. Dice, ¿qué hay ahí? ¿Cómo? Hay una... La carpa del milagro, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué así? ¿Qué hace un milagro? Dice que es un lugar bailable, no sé cómo es todo. Ustedes saben, yo les digo, es un gran desafío, porque yo no conozco las carpas, tengo que decirlo. Soy gaucha y no conozco las carpas. El único que le conoce a San Martín, a San Martín le conoce. Bueno, creo que a San Martín de vaquero. A San Martín de vaquero, creo eso, no sé cómo es la historia. No conozco las carpas, tengo que decirlo. ¿Y la va de vaquero? ¿Hay una va, creo, también? ¿Tampoco conoce? No conozco la... Dicen que es de ochentosa, ¿no? Esa es para mi edad. Bueno, pero sí conoce a San Martín de vaqueros. ¿San Martín de vaqueros? ¿Qué es San Martín? ¿La calle? No, ¿cómo la calle? ¿Cómo? ¿Qué es San Martín? ¿Usted no lo conoce a San Martín? Ah, cierto, mi querido padre, Farfán, obviamente. Sí, mi querido padre. Es San Martín. Hizo así, mi querido padre. Es San Martín, nada mejor dicho, David. Padre, mi querido padre. Sí, porque yo lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque es una persona que ama a su prójimo, genera, 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 gestiona. Sería un gran funcionario si no fuera sacerdote, porque no deja de generar y hacer cosas para los demás. Es maravilloso. Dice que todas las mujeres están enamoradas del padre. Bueno, está bien, está bien, es parte de su ángel, ¿no? Es parte de su ángel. Pero yo creo que es un enamoramiento sano en cuanto a enamorarse de un ser humano, no de un enamoramiento... No, 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 no. Es un amor sano de un ser humano extraordinario. Admirable. Sí, sí, sí. No me quepe a mí ni la menor duda de que... Admirable, correctísimo y muy preocupado de las necesidades de los demás. Gabriela, Gabriela, digo bien, las mujeres están enamoradas de... Por la acción, por el ángel que tiene, por su acción pastoral, por su carisma, por su carisma. Por el evangelio que provoca ese movimiento. Por las humilias iluminadas que tiene. Es una persona bendecida. Y además, ¿ha visto? Hasta el intendente anda saltando por ahí cada vez que lo ve. Y yo digo que está muy a la par porque obviamente le convoca multitudes. ¿Pero por qué a la par? ¿No entiendo? ¿A la par en qué sentido? Que una intendencia no puede no ver lo que el padre Martín genera en ese lugar. Pero ¿quién le salvó de una dura, yo diría unos latigazos al intendente? ¿Qué lo ha sido el curita, Faro? Por eso digo, a ver... Porque el curita le dijo al intendente que arruinen las veredas porque hay varios, muchos tropezones, dice que hay ahí. Muchas mujeres, todas las mujeres se tropiezan ahí, dice entonces, que por favor arruinen las veredas. Sí, eso dice, ¿no? No sé, pero la cuestión es que necesitamos más seres humanos comprometidos con el prójimo. Ahora, no sé si los hombres están enamorados del evangelio también del curita Faro. Sí, hay algunos hombres que están muy enamorados de él. Lo que pasa es que sus homilías, hablando, sus homilías son muy iluminadas y habla con una simplicidad, explica la palabra con una simplicidad que realmente uno sale muy creyente. Me dijeron que trabaja en parábola, ¿no? ¿Eh? Me dijeron que trabaja en parábola. Y a veces, ah, o sus... Y en el tema de las parábolas es muy importante, ¿no? Sí, son más claros. Yo tenía a mi abuelo, mi abuelo me enseñó todo en parábola. O sea, empieza la historia y, qué sé yo, al minuto ya soy protagonista de la historia. Entonces, ese es el tema. Y no por nada quiero decir que cuando hace las campañas de Cáritas, y esto hay que decirlo, las campañas de Cáritas que generan, bueno, obviamente salen, se sale obviamente a buscar ingresos, digamos, para obviamente ayudar. Sus campañas son realmente bendecidas porque él genera recursos, o sea, la gente viene hacia los chicos, genera multitud. Pero a mí la palabra Cáritas me dio como que no me suena, por algunos antecedentes. Lo que sí creo que ese amor que uno debe sentir por el prójimo y por el semejante, que de hecho Martín lo tiene claro, sabe que hay que estar siempre con el prójimo, porque el prójimo uno tiene que decir, ¿sabe qué? Tenés que agarrar así la cuchara. También le tenés que poner la mezcla, ¿me entendés? Sobre todo aquellos chicos que no tienen las posibilidades económicas y sociales de tener un plato de comida, y eso es muy bueno. Lo que no he visto a lo largo del mundo, no he escuchado tampoco, es el tema de que algún curita, ¿no es cierto?, ante la realidad existencial de los hechos que se producen, que son a veces lacerantes, que le haya hecho una carta al Papa, dicho, Papa, mi sumo pontífice sabe que acá la gente se muere de hambre, ¿cuál va a ser la cuota que nos va a mandar de allá del Vaticano? Porque lo tienen, hay un montón. ¿Por qué tienen que hacer Cáritas salir a buscar a la gente? ¿Y por qué no hay un desprendimiento de parte de la misma iglesia hacia las iglesias? No, porque de hecho el Vaticano tiene un banco propio. Sí, claro, pero ¿para qué? Bueno, ya eso, es otra cosa. No, 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 ese es el tema. Usted no me ponga en un tema. No, 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 es que usted está bien informado. Usted sabe, usted está bien informado, usted está sabiendo. Chicos, pero yo puedo hacer un aporte. A todas. La gente a veces... Muchos también si quieren. Muchas gracias, muy amable. La gente a veces piensa en Cáritas y todos nos focalizamos en qué pasa con el dinero, dónde va, si lo roban, si lo ponen, si se lo llevan, si no se lo llevan. Yo les voy a dar vuelta la mirada y les voy a decir algo. No, pero esa sospecha no está en nosotros. Bueno, está bien, no importa en quién, no importa en quién, en muchas personas, yo voy a ser vos, por lo que no pueden hablar hoy. Bien. Pero, ¿qué voy a decir? Nos demos vuelta a la situación. La caridad, la caridad, el ejercicio de la caridad. Estar frente a una persona que está recaudando, no importa qué voy a darle. Hay una parábola muy interesante cuando habla de que una persona rica regala X cantidad de dinero. Y una viuda regala sus pocas monedas, sus pocas moneditas. Sí, 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 lo tengo claro. Y qué dice Jesús, cuál es la donación más importante a sus ojos, el que dona lo que no tiene. ¿Por qué? Porque quien cree en Dios no se va a preocupar, no se le va a caer ni un solo cabello de su cabeza sin tener, aclarar. Bueno, pero Gabriela, aclaremos esto, aclaremos esto. No está hablando de la, ahí no habla de la cantidad, te aclaro, ¿no? No, por eso, a lo que voy es esto. Habla de la calidad. Esperen, a lo que quiero decir con esto es que a veces Dios nos da la prueba de poder ayudar. Está bien. Y que no malpensemos, porque a veces no voy a ayudar o no voy a hacer porque aquella plata va a irse, la van a robar. No, ¿saben qué? Dios te da la posibilidad de hacer esa caridad. No importa que sea dinero, puede ser cualquier otra cosa. Sí, 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 está bien. Pensemos en los demás como caridad. Pero Gabriela, lo que quiero, esto tenemos que aclarar porque si no se malinterpreta y sería muy fuerte. Cuando justamente lo que da uno y lo que da el otro no habla de la cantidad, sino habla de la calidad. Exactamente. Cuando nosotros tenemos calidad. Intención, de la intención. Pero una cosa es carita, estamos hablando, sacando a carita, no pongamos esto a carita. Sí. Sino, ¿cuál debe ser el comportamiento de sus actos y las actitudes que debe tener cada ser humano como persona? Escuché bien lo que digo, ¿no? Sí. Ser humano como persona. Sí. ¿Sí? Lo que más vale es la calidad. Pasa lo mismo con la oración. Exactamente. Porque a visto puede estar con mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y desde la mañana hasta la noche puede estar. Exactamente. 24, 50 horas. Pero si no hay calidad, es lo mismo que nada. No hay verdadero arrepentimiento. Hay calidad. Hay otro tema, hay otro tema que es vital y solamente se da en casos excepcionales, pero en realidad tendría que ser todos los días. El don de la resignación es un don realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque es justamente donde cada uno, todos los días, en cada minuto, en cada instante, tiene un desprendimiento de algo. ¿Sí? Ese desprendimiento no tiene que ser doloroso, sino tiene que ser algo constructivo, algo que hace que vaya creciendo. Entonces, en ese sentido, y solamente lo tenemos cuando se muere alguien, cuando le pasa un gran accidente o le pasa un hecho extraordinario, entonces solamente ahí vamos a ese don de la resignación, pero como la búsqueda final. Y en realidad no es eso. Y eso es parte de tener, ¿no es cierto?, la capacidad de entrega. Claro, yo como para cerrar... Es decir, doy algo y seguramente, sin pensar qué me va a regresar a mí, seguramente Dios de alguna forma me va a dar a mí, ¿no es cierto? Yo solamente para cerrar quiero decir, por favor, a toda la audiencia, cuando tengan la oportunidad de dar, aunque sea lo mínimo, háganlo, por favor, nada más. No indiferencia, sino compromiso. A lo mejor no tenemos mucho, pero lo poco que podamos dar ante los ojos de Dios tal vez es importante. Seamos más comprometidos con nuestro prójimo. Es lo único que yo le pido a la audiencia. Pero eso sería para todos los aspectos, para la gente que gobierna, todas las cosas. Pero qué ejemplo más maravilloso, el dar. Por eso dice que el dar te hace cada día más hermano, más hermano. Exacto. Y además, justamente, por eso uno de los grandes mandamientos, que es el segundo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Cuando me tocan las puertas. Cuando hablas justamente, hay una palabra maravillosa. Dice, tuve preso, no viniste a verlo. Exacto. La misericordia. Tuve desnudo y no me vestiste. Sí, una palabra. Tuve sed y no me diste agua. Tuve hambre y no me diste de comer. Exacto. Eso quería decir, cuando me tocan las puertas de mi casa, alguien a pedirme ropa, comida, lo que sea, me acuerdo, me acuerdo cuando Jesús se disfraza de mendigo. Claro. Me acuerdo de eso, por favor. Y hay otro. Lo que tenga, yo le doy fideos, le doy comida. No, está bien, está bien. Hay otro tema. Por supuesto que hay que dar lo que uno vaya a consumir. Y esto sí va para corregirnos. No voy a decir, no, a ver, no voy a entrar, tienen que corregir, digo, nos tenemos que corregir. Exacto. Sí, vamos a pluralizarlo al mensaje. Fíjese, esto que en algún momento fue muy fuerte, hoy yo diría muy pocos, pero en su momento, ¿no? Es decir, no molestar, soy católico. Hijo, si Dios toca nuestra puerta, te dice. Exacto. Y lee un cartel, dice, no molestar, soy católico. Es un mensaje muy fuerte, fuertísimo. Y a eso, un día le digo a mi amigo, saque ese cartel de ahí. Y le hizo una placa así bonita, ¿no? Dice, no molestar, soy católico. Digo yo, fuertísimo. ¿No? Dios te toca las puertas todos los días. Y Él va a entrar a tu casa, va a cenar, va a almorzar, va a estar con vos, va a cuidar tu familia, va a corregir tus errores. Bajo ningún punto de vista podés negarle. Si no, no estaríamos amando a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y va para, no solo para, a ver, para aquellos que han puesto carteles de una religión católica, sino los testigos, que bueno, una oportunidad, ¿no? Me llama una señorita que trabaja en un medio de la Universidad Nacional de Salta, amorosa, ella, excelente persona. Me dice, David, por favor, te pido, vos sabés que mi familia te va a esperar por este tema. Estaba en otro medio, en otro canal. Y vamos con todo el equipo. Y Macalli va con su portafolio. De traje y corbata. Entonces, tocó la mano, tocamos la mano, y nos paramos medio como todos juntos. Y sale una señorita, licenciada en nutrición. No, 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 yo con ustedes no quiero saber nada. Con ustedes, los... No, 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 chau, chau, pum, puerto. Ay, no. Y claro, nosotros nos quedamos mirando todos, sorprendidos por la actitud, por ese comportamiento, yo diría a veces medio burraico, de esta persona, licenciada en nutrición. Un día lo voy a invitar aquí, de verdad, y le voy a transmitir, ¿no?, lo que pasó en ese momento. Y acto seguido, caminamos dos cuadras, y me llama de manera desesperada el hermano. Por favor, David, hubo una confusión, te pido perdón, te pido perdón, en nombre de toda mi familia, por favor, te están esperando. Obviamente nosotros no regresamos más. No regresamos. Y toda su vida, hasta ahora, cada vez que me encuentra, esta buena señora, quien tengo un gran cariño y un gran afecto, ¿no?, me dice, ay, David, ay, Macaya, te tengo que pedir perdón por esos momentos, por los momentos, este, fuertes que pasaron ustedes. ¿Ve? Digo, entonces, ¿cómo nos equivocamos? Exactamente. Todos los días Dios toca la puerta. Se trata de diferentes maneras, ¿no? Exactamente. Y que también hay hermanos evangélicos, y que también pasa lo mismo. Por eso, hace un par de días, cuando alguien viene y me dice, no, ese es un libro cerrado, y digo, no, tu mente está cerrada. Nada más cierto. Claro. Es un libro de palabras vivas. Abierta. Exactamente. El Evangelio es para todo, para el cojo, para el ciego, para el sordo, para, no sé, para el que no puede caminar, para el que tiene plata, para el que no tiene plata, para el que vive en una villa, para el que vive en otra villa, para el que vive en otro país, en otro continente, para todos. Aparte, quiero aclarar algo que me encantaría. Hay algo que se llama lectio divina, y uno puede, la palabra escrita tantos años atrás, uno puede usarla para nuestra propia vida, para poder saber qué caminos va a tomar, o qué Dios espera de nosotros, cuál es nuestra misión, uno puede abrir la Biblia a las personas que tienen esa gracia, uno puede guiarse con la palabra, y la palabra que tiene personajes escritos tantos años atrás, uno puede ponerse en la lectura, identificarse por el Espíritu Santo en algún personaje, y tener algún camino a seguir. Pero fíjese... Es el verdadero conocimiento. Claro, pero fíjese, Gabriel, a ver, en este libro, en ningún momento dice, odiarás a tu prójimo como a ti mismo. No, no. No dice eso. No, le cerrarás la puerta. Le cerrarás la puerta. No. Serás de oídos sordos. Bueno, pero dice algo. Serás mudos para no hablar, para no predicar la palabra. Pero dice algo. No dice. Todos están invitados al banquete del Señor. Bueno, por eso, por eso digo, ¿me entiende? No dice eso. Ahora, si eso dice, yo tengo que decir si es un libro cerrado. ¿Verdad? Todo lo contrario. Entonces, cuando la mente se nos cierra, cuando la mente no tiene madurez, está adolescente, adolece esa mente, no puede mirar la luz, Gabriela. O sea, no podemos mirar la luz, mucho menos podemos iluminar. Y hablando justamente de Martín, ¿no? Por eso tiene la mente abierta. Exactamente. Y puede iluminar. Y ahí está el amor de muchos que sienten cariño, afecto, admiración, respeto. Exactamente. Por Martín. Exactamente. Me hago entender, ¿verdad? Pero más que... En pocas palabras. Más que claro, más que preciso, más que conciso. Muy bien. ¿Y cuál sería la palabra de hoy? Si uno tendría que resumir lo que acabas de decir, David. Bueno, yo le dejo para usted. ¿Cuál es la palabra? Diga. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas de Dios. ¿En dónde está? En Lucas 1, 45. Muy bien. ¿Qué voy a decir? Que por eso uno está feliz. No hay problema si uno vive en Dios. Muy bien. Y cree. Tito, pasando a otro tema. Maravilloso. Yo voy a un tema, a un temito, a un tema puntual, vamos. Que le voy a dar razón a usted. Le voy a dar razón. Ahora le voy a dar razón. Ahora le voy a dar razón. ¿Cómo me va a dar razón? No, no, no. No, no, no. Cuando permanentemente está con la Constitución en la mano, que el artículo este, el artículo aquel, todas esas cosas. Sí. Bueno, anoche se dio un caso muy particular en el Congreso de la Nación. Ah, bueno. Resulta que se estaba tratando la ley de los emprendedores. Ajá. Se produce un empate 24-24. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? Y hay que desempatar, pues. No, señor. Tira el penal, entonces. Rezar por los emprendedores. El artículo 17 del reglamento interno de la Cámara, ¿no es cierto?, de Senadores. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y qué pasó? Dice muy claramente de que en caso de empate hay que volver otra vez a la sección, a la próxima sección, y ahí volverlo a tratar. Si se vuelve a producir el empate, recién la presidencia, en este caso, la presidenta, ella va a definir. Resulta que anoche se adelantó y definió ella. Dijo, no, está 24-24. Y le cuestionaron. Yo doy, no, que saltó una de las dos, le mostró el artículo 117 y le dijo, escúcheme, usted hay que volver a mandar a la Cámara. Bueno, y se le cayó. Presidenta, usted no conoce el reglamento. No le dio. No le dio. No le dio. Entonces, bueno, se le fue por una cuestión de ese. Bueno, en ese sentido, digo, que el caso acá, en este caso, el cacique Macaya, ya, este... Bueno, gracias por eso, eh. Entonces, más o menos. Está orgulloso, este, mi amigo el indio Godoy. Bueno, por eso, justamente, estamos en la línea, estamos en la línea por eso. Siempre está atento a cacique Macaya. Por eso digo, estamos en la línea por eso que lo... Siempre está atento a cacique Macaya. Estaba nombrando al cacique Macaya, ¿no? Y el indio Godoy siempre me pregunta, dice, cuando me ve, me dice, cacique Macaya, cacique Macaya. Ah, déjate algo, la ofrenda, dice. ¿Eh? ¿No trae la ofrenda? Bueno, ¿qué más tenemos? Gabriela, ¿qué tiene usted? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tiene? ¿Usted tuvo una reunión? Exactamente. ¿De qué se trata? Esta mañana estuve, bueno, la concejal Ángela Dibés hizo una convocatoria a los periodistas, ahí justamente estoy en la reunión con ella. Ah, qué tal, ¿eh? ¿Eh? Ahí estábamos reunidos. Ya está. Las mujeres unidas. Los periodistas, las mujeres haciendo presión. Bueno, Ángela está el día martes 3. Pero, ¿muy pocos periodistas? Sí, había algunos otros, pero después ya se fueron. La única periodista que yo veo ahí es Gabriela. Yo estoy instalada ahí porque me gustó la temática, pero estoy... Qué sonrisa, Gabriela, ¿eh? Ahí, bueno, pero en realidad es la bonita, no sé, esa sonrisa es como el momento de un poco de duda, dudosa. Lo que estoy viendo es que usted está disertando ahí. Sí, me llevé computadora, me llevé todo, me llevé resolución. Y no la aconsejada. Y sí, la verdad que, bueno, me apasiona el tema ambiente. Bueno, ella propuso algo y yo... Y usted contestó. Y es como que llevé información porque ya tenía, este... Vengo trabajando hace tiempo con una cuestión de compromiso ciudadano. Ustedes saben que estoy en las cámaras y en todos los otros lugares. Aparte, tuve la posibilidad en Buenos Aires de participar. Mi empresa tomó unos fondos de producción más limpia, aportes no reembolsables, de un programa que había sacado el Ministerio de Ambiente de Nación. Así que este tema, ella lo que está proponiendo, quiere crear el programa de reducción de uso responsable y reciclado de bolsas plásticas. Este es un proyecto donde ella habla de ciertas medidas y micronaje que tiene que tener la bolsa en el supermercado. Es un resumen muy chiquitito, la verdad que me hubiese gustado tener más contenido. ¿Puntualmente sobre qué habló? ¿Sobre qué? Ella habla sobre cómo van a implementar las bolsas, cómo tienen que ser las medidas en el supermercado y quiere que las bolsas tengan distintos colores. Hoy por hoy hay algunas zonas en la distinta parte de la ciudad donde hay un programa de separación de residuos en origen. Hay unas bolsas que son color naranja que les dan algunas zonas para que se pongan todos los materiales que sean reciclables. El señor que está ahí, el chico creo que es un jujeño que está en un programa... Esa es la secretaria de Ángeles. De Radio. Ah, mira, claro, la secretaria. Por eso digo, no veo periodistas. La única periodista es Gabriela Ballerini. Bueno, es que sí, la cosa es que no... Y que todo indica que quien estaba disertando es usted. Bueno, es que yo, ustedes saben, soy muy apasionada de las cosas que hago y bueno, la impresión es esa porque yo me instalé en la mesa, les digo. ¿Cuál fue el desayuno? ¿Un café con leche? No, yo no, un simple cortadito nomás pedimos los que estábamos ahí. Bueno, igual tengo grabación y todo. Usted hace igual que Macaya, ¿no? Lo primero que hace Macaya ya sé lo que va a pedir. Entonces, ya el mozo sabe... No, aparte yo desayuno muy temprano. Una lágrima, una lágrima. la aposta de esto porque en realidad particularmente lo vengo trabajando hace por lo menos nueve años. Y le pido, Gabriela, ¿podemos contar después de un corte? Porque ya nos pasamos. Sí, sí, sí. Así lo ampliamos. Correcto. Corte, mis amigos, y ya volvemos. Ahora más cerca tuyo y te escuchamos, te asesoramos. Centro de Atención Ciudadana. Acortamos las distancias para brindar más accesibilidad a todos los salteños. Te acercamos todos los servicios del gobierno de la provincia para que puedas realizar tus trámites. Estaremos cada semana en un nuevo municipio. Conocé los lugares de las visitas y nuestros servicios en www.salta.gov.ar o atenciónciudadana.salta.gov.ar Tu gobierno está aquí. Centro de Atención Ciudadana. Gobierno de la provincia de Salta. Bienvenidos a esta primera edición de Dos en la Noticia. Este encuentro cotidiano con toda la información. Claro, la que nosotros seleccionamos para que usted esté al tanto de lo más importante que acontece en el mundo a nivel local, nacional e internacional. De lunes a viernes a partir de las 12.30 Dos en la Noticia Primera Edición Dos en la Noticia de la Noticia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo que pasa es que la cambiaron todo ¿Aquí no es donde jugábamos la pelota con los changos? Claro, ahora han hecho un hospital el Papa Francisco ¿Y esto? Son barrios nuevos Son un montón ¿Esto es nuevo, no? Viste lo que es, es enorme Acá traigo a tu sobrino ¿Y mamá? Debe estar por llegar ¿Toma algunos mates? ¿Meta? ¿Todavía le siguen comprando la garrafa con Kipe? No, ahora tenemos acá en la turada Hay cosas que nunca van a cambiar Y hay cosas que cambiaron para siempre Hoy a las 18 La enviaste a Estambul Bien Ya te llamará No vas a ver qué hacer sola Quienes desafían a la tradición No tenemos heredero Maldita sea Cera ¿Cómo te pudiste llevar a mi nieto? Se enfrentan a una dura venganza Me quitaron todo Ya no tengo nada ¿Qué vamos a hacer? Esposa joven Hoy a las 18 Salta cable color Sigue creciendo Ahora te damos internet Arrancamos en la zona oeste y sur Con precios increíbles El cable con los mejores canales Ahora también te da internet Abonando por todo solo 415 pesos Y con internet ultra rápida de 6 megas 455 pesos No pague de más Instale ahora Salta cable color Y con débito en tarjeta La instalación es gratis El mejor servicio al mejor precio Salta cable color Subiría 680 O llame ya al 421 7013 Hoy 1830 No puede amar a nadie Cree que las relaciones son una carga ¿Qué puedo esperar de un hombre tan egoísta? Kumud naufraga en la desconfianza El muchacho le salvó la vida a tu padre Y Saras toma la decisión más difícil ¿Qué sucede Saras? ¿Te vas? Está empacando sus maletas ¿Se irá? ¿Qué? Saras y Kumud Alba Gemelas Hoy a las 18.30 Hoy a las 18.30 Hoy a los días Ya salúe la cerramos a mí Vbased en carbono Por Canal 2 Bienvenidos una vez más a ser universitarios junto a ustedes compartiendo el programa de la Universidad Nacional de Salta La nata va de frente Si vos estás en Tupac Amaru y querés que te de una vivienda tenés que hacer una serie de puntajes Pagar del 1 al 10 suma a punto Asistir a la asamblea suma a punto Ellos también Depende para hacer una de las inversiones más importantes en la región de la legislatura porteña Trump no lo puede creer Hay mucha discusión en el bloque Cambiemos no quieren saber nada Con subir tanto Impuesto a la ganancia En el Ministerio de Salud hay un lío enorme Y ya se ha producido renuncia Preparate para el último programa Periodismo para todos Comigo 22 horas Comprá productos de Salta De calidad y buen precio Armá tu ganasta salteña En la Rotonda Lácteos Supermercados de Amesco Y Lácteos en Milagro Con bebidas, carnes, lácteos Y productos de almacén Están identificados en las góndolas Como productos salteños Busca las marcas Campo Quijano Citric Molinor San Bernardo Glinger Copados de Fruta La Calecita Marinaro Agua y Soda Ideal Especias Pucará Y productos frescos Sofía Aprovechá y apoyá la producción local Defensa del Consumidor Ministerio de Ambiente Y Producción Sustentable Gobierno de la Provincia de Salta Canal 2 Las 24 horas del día Bueno, 13 minutos pasaron de las 11 de la mañana ¿Estamos a dónde? En Canal 2 El canal de todos los inteligentes que están siempre en Canal 2 Bienvenido Una Salta maravillosa Maravillosa Una Salta magnífica Una Salta llena de sol Bueno, tenemos tantos temas Y hoy vamos a conversar cuando lleguen los concejales Sobre temas importantísimos que hace justamente Sobre la contaminación del medio ambiente Que aparentemente los concejales por allí No tienen ni la remota idea de lo que esto significa El tratamiento técnico, jurídico, etcétera, etcétera De las bolsas plásticos Pobrecitas andan, ¿ha visto? Sí Remando sin tener ni una Yo diría, ni la mínima idea Lo que sí creo que están muy avivaditos en algunos casos Es como garantizar a empresas A empresas Un negocio jugoso Mire, fíjese en qué andan nuestros concejales Lo siento mucho Fíjese en qué andan Tratando de promulgar, de proclamar De garantizar a empresas Que hacen negocios jugosos O sea, están En eso están atentos Pero ser creativos De verdad Cómo resolver el medio ambiente Cómo crear de verdad Este Temas puntuales Ordenanzas que nos permitan Desarrollar Todo un Un progreso en la ciudad de Salta Están lejos Yo digo, hay 21 concejales Y quiero ser respetuoso Respetuoso con algunos Pero la mayoría Mire, tiene una precariedad Una precariedad Pasan por una pobreza Una pobreza De conocer lo que es Un proyecto Ahora, tres hojas Dos mamarrachos Llamaron a una conferencia de prensa Así Porque las bolsas plásticas Eso, mire, sí Le llamo a doña Josefa De los 40 huasos Pero le va a dar clase Y clase muy fina Cátedra le va a dar Lo peor de todo esto Es que contraviene La propia ordenanza Porque en definitiva Tampoco lo que se está proponiendo Va a ser Una Digamos Una bolsa biodegradable Porque En realidad La bolsa biodegradable Por ejemplo Lo que está Ya De alguna forma Autorizada En toda Europa Por ejemplo Y hasta en los mismos Estados Unidos Es aquella que viene Por ejemplo La que sale Y nosotros tenemos Tenemos la capacidad Para hacerla Porque tenemos Por ejemplo Es del almidón Del almidón Del maíz Se hace Una bolsa biodegradable Que entre 180 Y 200 días Se vuelve otra vez En un cierto Tipo abono Entonces Este tipo de cuestiones No es esto No es esto Que están planteando acá Hay un negocio Muy grande por atrás No hay ningún tipo De estudio Técnico Ni nada por el estilo Hay un equipo De investigación Lo que si hay Una intencionalidad De un gran negociador Bueno Sobre esto Hay un equipo De la mañana De Macaya Que está trabajando En investigación De todo esto Para que la gente sepa Es que seguramente Que nos vamos a poder poner Creo que no tiene Ni una remota idea Está por detrás De cómo garantizar Un negociado Ah si si Ahora si tiene Todo lo contrario Que venga aquí Le diga Mire Macaya Gabriela Tito No es así Como usted dice Bueno Es que hay un equipo Muy importante Acá de investigación Que pone justamente En movimiento Ahora La mañana de Macaya Y que va Va a develar ¿No es cierto? Cuáles son Las condiciones Este Digamos de alguna forma Maliciosas Que están dentro De toda esta cuestión Y que debiera ser Pero yo no diría maliciosas Yo diría ambiciosas Bueno Porque la ambición Habito La ambición De ego De la avaricia Te lleva justamente a esto Pero me parece Que eso va a ser Es más No solo esto Fíjese usted Que ya se está dando un caso Muy Ayer por ejemplo Hay un supermercado de Salta De que Resulta que ahora No dan la bolsa La tienen que cobrar Y se armó un problema Internamente ¿Por qué? Porque resulta que hay Bolsas que se rompen Y esas bolsas Se las terminan Cobrando Al mismo empleado Vamos a recibir Este llamado telefónico Señor o señora Buen día Sí, buen día Macaya No le inunda Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería para el señor Tito Sí Para decirle De lo que hablaba él Ayer sobre De la marihuana Eso es La verdad Lo que él dice Eso tiene que verlo Un científico Porque acá imagínense Yo vivo en el barrio San José Los muchachos Se sientan a armar Esos cigarrillos Están todos Están todos Tomados Porque eso le toma la cabeza Yo los veo Yo como enfermera Digo Pobres muchachos Qué lástima Y rezo Y rezo Digo Que botes Están sentados Armando Todo eso Y ellos se fuman Y no sabe el daño Que le causa en su cabeza En su cuerpo Y es como decía el señor ayer Que eso lo tiene Está bien Que si ya eso Está para un medicamento Porque todo Todo lo que Dios Nos ha puesto En la tierra De los yuyos Todos son medicamentos Imagínense Este Hasta Hasta la bramilla Esa El perro Cuando se siente mal Del estómago Él va y come Eso y se compone Entonces Está bien Lo que él dice El señor Eso lo tiene que ver Un gran científico Y en buena hora De que eso sea Un remedio Para todos Los enfermos Que lo necesitan Correcto Era eso Quería hablar Bien El Mundo Muchísimas gracias Como que se ha cortado Se cortaba eso Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Munda Buen día Gracias por todo Gracias por el aporte Gracias por el aporte Obviamente Bueno Qué tema Qué tema Bueno Sí Gabriela Después Vamos a tomarnos Un tiempo Prudente Para hablar Sobre este tema Puntual Perfecto Permítame Sí Esto simplemente Sabe que Esto le hace El niño Con agrado Con buenos ojos Y con agrado Sí Oja y página y media ¿Están los concejales? Página y media El proyecto de la ordenancia Está Angelito Adivé Podemos comer Pero perfecto Mejor Mejor No, no, no Que pase Si tenemos allá Lo podemos tranquilamente Poner en la silla En el atrio Pedimos En el atrio Dígale que venía el atrio Sí No sé Por eso Qué bueno Insisto en esto A ver Si el efecto es Mirar al negocio Y no resolver las cuestiones Que debe tener El consejo deliberante Los 21 concejales Quiere decir que Es como Macaya siempre dice Si un intendente Está simplemente Para repartir Bolsoncitos Tapar baches Hacer cordón cuneta Esa no es la política De un intendente Y pagar sueldo Esa no es la política De un intendente Vamos Va a tener que ir A planificar Más de fondo Entonces Si no No cambiamos Este arco político De verdad Y queremos De verdad Mejorar la calidad Del semejante Como uno Del prójimo Del próximo Tenemos que cambiar Y hay que cambiar En términos De decisiones políticas Y esto Debe ser Política de Estado Y eso es Es una responsabilidad Que debemos tener Cada uno ¿No? Este Como ciudadano Acá hay un tema Que es muy importante Yo creo que cada uno De estos concejales Que tienen que La tremenda responsabilidad De generar Las ordenanzas Debieran tener atrás Un equipo De investigación Para que cada uno De los proyectos Que quieran presentar Lo que le traigan A ellos Bueno Tratar de ver Si realmente Se convalida ¿No es cierto? Con la realidad Y que tan importante Es ¿Por qué este proyecto De los edificios Que ahora hablan De que vetarlo? Yo digo ¿No había un equipo De investigación? Tito Gabriela Sí Miren Puede tener El mejor asesor El más capaz Técnico En lo que sea Científico Pero Si el olfato El olfato ¿No? De un sistema Pasa por otro lado Pasa por ahí Bueno A ver Pregunto Pero yo creo que está El grado De la honorabilidad Yo creo que está El grado De la honorabilidad Es otra cuestión Bueno ¿Cuál es la finalidad De cada ordenanza? ¿Yo estoy basada En un proyecto A largo plazo O estoy basada En un proyecto Que me deriva Nada más Que en una situación Particular O en una especie De programa puntual ¿Cuál es la ordenanza? ¿En qué me baso Para hacer una ordenanza? ¿En un planeamiento Estratégico A 30 años A 20 años O me baso En hacer nada más Que una resolución Para algo puntual? Algo puntual Algo puntual Que se desprende De algo general Esa es mi pregunta Pero lo que Maquesa dice siempre A ver Si de verdad Creen Los señores Legisladores Consecales Diputados Senadores Intendentes Intendentes Si de verdad Creen A ver Que un proyecto Mire que Fanny Velarde La cuñada De Ricardito Gómez Es ¿No? Fanny Velarde Que tenía Que tenía Una maqueta Una maqueta De esto que Maquesa siempre dice Salta No tiene un plan De urbanización Tenía una maqueta Y la hacía pase A la maquetita Victoria Vendía Y para los medios Iba a los medios Una maqueta Salta no tiene La ciudad de Salta Y la provincia de Salta No tiene un plan De urbanización Tampoco tiene un plan Y acá está Uno de los temas Puntuales Dice no tenemos agua No tenemos agua ¿Cómo se entiende Que el departamento De la caldera Hoy muchos hermanos Nuestros Nuestros No tengan El servicio del agua ¿Por qué? Primer punto de partida Creo que No tienen capacidad Para hacerlo No hay decisiones políticas No hay planificación Pero tampoco Hay una planificación De un plan hídrico Que siempre dice Macario Y que vengan Todos los 60 Diputados Los 23 senadores Que vengan los intendentes Y yo les voy a explicar Lo que es un plan hídrico Salta no tiene un plan hídrico Y bueno Por ejemplo Sin ir más lejos Sin ir más lejos Acá no en la zona De la silleta Resulta ser Que de esas zonas Traen el agua Que traen a Salta Para los ríos Y en la zona No hay agua No tienen agua Y bueno Por eso Por eso Es más todavía Si usted toma A ver Esto también es un estudio Lo traen por canales Que también lo hizo La Universidad Nacional de Salta Y que Macario Con su equipo También lo hizo Usted compara El río de Vaquero El agua que viene De Vaqueros El agua que viene De La Caldera Y el agua que viene Del río Arenales A ver ¿Qué tiene? ¿Tiene más nitratos? ¿Nitritos? ¿Este tiene menos? ¿Este tiene más? ¿Cómo es el asunto? Y claro Un día Me acuerdo que técnicamente Venía un diputado Y me dice No, diputado Disculpe ¿Sabes qué? Este es un pozo Directamente Usted vaya peña Vaya grande Haga lo que quiera Pero con este morocho Tenerle creó Hay que hacer un giro Estamos como estamos Porque estamos como estamos Porque somos A ver Tenemos que cambiar Y esa es Esta enorme responsabilidad Que tiene este equipo Tenemos una enorme responsabilidad Ciudadana Por arriba No me sé cosas Que aparezca el duende De su casa Me importa Que aparezca Doscientas veces O sea Hay que llamarlo A Martina Que haga el exorcismo Doscientas veces Bueno Está con nosotros Y sintéticamente Vamos a ir Seis minutos Y después podemos conversar más Se va a quedar seguramente Vamos a ver Cómo están los tiempos Este Concejal Usted dirá Está con nosotros La concejal ¿Eh? ¿Quién está? La concejal Dives ¿Estamos? Ángela Dives Bien Concejal ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo está usted? Buen día ¿Cómo anda concejal? Bien Caso cerrado Acá yo soy la No sé por qué estoy acá No con ustedes ¿Eh? ¿Caso cerrado este? No sé Así ponen En caso cerrado En primer plano Caso cerrado Bueno Caso cerrado Caso Me da un martillo Y lo rompo No Fíjese Usted tocó un tema Que de verdad Me da un poco de sonrisa Mire Este es Igual que Hablar De este Del chavo Se ha generado Una pobreza Intelectual Social Económica Y ha sido ¿No? 50 años En México Es decir General Bobo Y esto De caso cerrado Es lo mismo Un día voy a explicar Para que ustedes tengan La dimensión Correcta ¿Qué significa eso? Entonces No meten El tineli No meten Caso cerrado No meten El chavo Y somos como el chavo Eso 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 Y como bien dijo La 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 En su momento Diputada nacional Legisladora nacional Elia Chaya Dice Los salteños son opa Y además dijo Los colas salteños son opa Y se armó Todo un revuelo Y hoy Palabra célebre De la Abogada Elia Chaya Palabra célebre Y dice Pero que se cree Y dice Mire 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 Lo grosero Y lo atrevido Pero que se cree Esta vieja Pero que se cree Ella Que se cree La turca Que va a decir Que los salteños Somos opa Y bueno Mire Como estamos También hay que Prestarle atención A estas palabras Célebres ¿Verdad? Para mi Son palabras célebres Bueno Concejal ¿Cómo anda? Cuando usted me dice Que anda bien Tuve una sonrisa Lo estuve escuchando Lo estuve escuchando Y Comparto con usted algo Sí Algo De lo que escuché De lo que escuché Me refiero Algo Realmente salta Ya es un comienzo Realmente salta Como usted bien dijo Crece en base A asentamientos Sí Entonces ¿Qué pasa? Después No pueden entrar Los servicios Porque no se dejaron Las medidas De la calle Para que puedan Hacer el cordón Los tubos De agua De cloaca Etcétera No Después entra La luz Como puede Algún día Tendrán cloaca Algún día Tendrán agua Yo no he visto Realmente planes De urbanización Popular Recientes No he visto Ninguno Popular Claro Hablo Hablo del que Del que no puede Comprarse un terreno Como antes Yo tengo unos cuantos años No sé cuánto tendrá usted Pero Tengo un poquito menos Que usted Yo tengo 18 Me parece que usted Tiene 15 No Yo tengo 65 Y bueno Y yo le diría Que por ahí estamos Bueno Nada más que Usted se muestra Más joven Que más El barrio postal Todos esos barrios Eran barrios Que se hacían Con el banco hipotecario A financiaciones larguísimas Pero la gente Tenía su anhelo Bueno Entre Cerrito Calle Los Manzanos Entre Los Pinos Entre Los Pinos Claro Esas eran unas lagunas Donde se iba a pescar Y a cazar La gente Utilizaba para eso Así es Ha sido todo un Estamos hablando De la década del 60 Por supuesto La década del 60 60 un poco más adelante Sí Hasta el 70 Si se quiere Hasta el 70 Si se quiera Todavía era un desierto Toda la calle España Y lo que es Primero de Mayo Juan Pablo II Al 1300 17 de Octubre Juan Manuel de Rosa Barrio Unión Lugones Es decir Patricia Heyman Que lleva el nombre De una colega Amiga periodista También ha sido Un campo de batalla En su momento Sí pero Pero ahí tenemos problemas Por ejemplo El municipio Tiene problemas Este De giro El camión recolector Porque las calles Son muy chiquitas Porque en Patricia Heyman En muchas partes Y en Juan Manuel de Rosa Porque la gente Se ha sentado Sin haber una buena distribución No no es la gente Discúlpeme consejera Y ahí le voy a corregir No no es la gente No es la gente Va ocupando Va ocupando A ver es como en su casa Si usted me dice Mi hijo se sentó En esta banca Y en esa banca Y en esa banca No se tenía que sentar Porque no había Una previsión Y como no tengo autoridad Porque no había Una previsión Le estoy dando la razón Por eso le digo No había una demarcación Que diga Este valle Tiene que crecer así No Es un problema Pero no solo eso A ver consejera Voy a lo más chiquito A ver sacando El plan de urbanización ¿Por qué las calles Quedaron angostitas? ¿Por qué no está La autoridad presente? Por eso le digo Porque fueron unos inútiles Discúlpeme que les diga así Pero sí Fueron inútiles Porque si no Las calles tendrían Es más A ver Entregar terrenos De 10 por 15 De 8 por 15 Eso no se puede hacer De permitir Que la gente Esté Asentada En las márgenes De los ríos Vamos en contra De las normas Y las leyes Así es Pero aún es peor Es más todavía Mire lo que le voy a decir Este concejal Este muy simpático Es muy lindo Que lo vengo Lo digo siempre Hace muchos años Pero le dije A muchos concejales Muchachos Señora Pónganse A ver El río Arenales ¿Cómo puede ser posible Que el río Arenales Sea un desembocadero De cloaca De materia De materia fecal Digamos así Para ser un poco más Más crudo La realidad El tramo final del Ituzahingó Va todo ahí ¿Sabe lo que tiene que ser? Y va como aporte Para usted también concejal Eso tiene que ser Un corredor turístico Mirando desde la ciudad De Salta A la provincia De la provincia Del país Del país Mirando al mundo Pero hay otro tema Hay otro tema Estamos hablando De asentamiento Para terminar Quiero terminar Redondear esto A ver Mire Concejal Estoy hablando De generar fuentes Enormemente ricas De trabajo Y ingresos económicos Enormes Estoy hablando De las cuencas nuestras Que son las cuencas ¿No? De río Arenales Entonces ¿Cómo vamos a permitir Que haya asentamientos Que haya tragedias Sobre esas villas? Concejal Entonces No está funcionando Esto O no A ver No quiero decir No están ustedes No No estamos funcionando Como tenemos que funcionar Me meto adentro Concejal Pero al margen de esto Tenemos otra cuestión Por ejemplo El caso El caso Estamos hablando recién De los asentamientos ¿Qué pasa ahora Por ejemplo Con todo eso Que se aprobó Hace unos días Nada más El tema De todos esos monoblogs Que van a ser acá Al lado del Monumento 20 Y no hay una estructura Realmente Como para que pueda Soportar eso Ahí va la pregunta Ahí va la pregunta Concejal Ahí va la pregunta Ahí va la pregunta Concejal Ahí tiene que haber El estudio De factibilidad Claro Del que presente El proyecto Y a costa Del que Del dueño Del lugar Tener la certeza De que va a tener Los servicios De agua y cloaca Si no Concejal Nos vamos a un corte Va a ser rico De lo que vamos a hablar Vamos a hablar justamente De esos edificios De estos nuevos edificios Que ya aprobaron Los señores concejales No sé usted A lo mejor por ahí No aprobó No levantó la mano Y si lo aprobó Vamos a hablar de ese tema Bien Corte mis amigos Enseguida volvemos Estamos con La concejal Angelita Dívez Mire que nombre Angelita Ya volvemos Cuidate del mosquito Todos los días Decí no Al dengue Fiebre zica Y chikungunya Mantén desmanizado Y ordenado El patio de la casa Y limpio Los bebederos De los animales Tapa los depósitos De agua Y coloca boca abajo Los recipientes vacíos Eliminá Latas Botellas Y neumáticos Sella la tapa De los pozos ciegos Cámaras sépticas Y letrinas No olvides Poner mosquiteros En puertas y ventanas También Usá repelentes De insectos Y ropa clara Protegiendo brazos Y piernas Reforzá los cuidados Evita el mosquito Ministerio de Salud Pública Gobierno de la provincia De Salta Bienvenidos a esta Primera edición De 2 en la noticia Este encuentro cotidiano Con toda la información Claro La que nosotros seleccionamos Para que usted esté al tanto De lo más importante Que acontece en el mundo A nivel local Nacional E internacional De lunes a viernes A partir de las 12.30 2 en la noticia Primera edición Música 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 Gracias por ver el video. De lunes a viernes a las 14.30. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. En el diario de Mariana, enterate de las últimas novedades del espectáculo, lo que pasa en el mundo y toda la actualidad del país. Bueno, vamos a hablar de temas que nos preocupan a todos los argentinos. No te pierdas el diario de Mariana. De lunes a viernes a las 14.30. Todo preparado, el semáforo que se va a apagar. Todo listo, 3, 2, 1. Top, Top, Top Race en marcha. Llega a Salta la cuarta edición de la carrera por la inclusión. Del 9 al 11 de diciembre, vení al autódromo Martín Miguel de Güemes. Para más información, en toprace.com.ar. Y viví tu pasión por los fierros. Invita, gobierno de la provincia de Salta. De lunes a viernes a las 16.30. No te pierdas, este es el show. No saben la sorpresa que les traje. Viví una tarde llena de diversión. Notas y amigos. Digo las cosas que pienso y si hay algo que no me gusta, lo digo. Hoy tenemos el programa. ¿Qué notas que tenemos? Te contamos todo el detrás de escena del show más espectacular del país. El amor está en este es el show. Este es el show. Gracias por la compañía de siempre. De lunes a viernes a las 16.30. Hoy a las 18. La enviaste a Estambul. Bien, ya te llamará. No vas a ver qué hacer, Zula. Quienes desafían a la tradición. No tenemos heredero. Maldita sea, Zula. ¿Cómo te pudiste llevar a mi nieto? Se enfrentan a una dura venganza. Me quitaron todo. Ya no tengo nada. ¿Qué vamos a hacer? Esposa joven. Hoy a las 18. A partir de las 19 horas hasta las 20, segunda edición, la edición central de 2 en la noticia. Hoy a las 18.30. No puede amar a nadie. Cree que las relaciones son una carga. ¿Qué puedo esperar de un hombre tan egoísta? Kumud naufraga en la desconfianza. El muchacho le salvó la vida a tu padre. Y Saras toma la decisión más difícil. ¿Qué sucede, Saras? ¿Te vas? Está empacando sus maletas. Se irá. ¿Qué? Saras y Kumud. Alba Gemelas. Hoy a las 18.30. Hoy a las 18.30. Hoy a la crisis de la vida. ¡Woo! ¡Woo! Por Canal 2 Bienvenidos una vez más a Ser Universitario junto a ustedes Compartiendo el programa de la Universidad Nacional de Salta La nata va de frente Si vos estás en Tupac Amaro y querés que te den una vivienda Tenés que hacer una serie de puntajes Pagar del 1 al 10 suma a punto Asistir a la asamblea suma a punto Ellos también Depende para ser una de las inversiones más importantes En la región de la legislatura porteña Trump no lo puede creer Hay mucha discusión en el bloque Cambiemos no quieren saber nada Con subir tanto impuesto a la ganancia En el Ministerio de Salud hay un lío enorme Y ya se ha producido renuncia Prepárate para el último programa Periodismo para todos Domingo 22 horas Ahora más cerca tuyo Y te escuchamos Te asesoramos Centro de Atención Ciudadana Acortamos las distancias Para brindar más accesibilidad a todos los salteños Te acercamos todos los servicios del gobierno de la provincia Para que puedas realizar tus trámites Estaremos cada semana en un nuevo municipio Conocer los lugares de las visitas Y nuestros servicios En www.salta.gov.ar O atencionciudadana.salta.gov.ar Tu gobierno está aquí Centro de Atención Ciudadana Gobierno de la provincia de Salta Canal 2 Las 24 horas del día 42 minutos pasados De las 11 de la mañana Bueno, la concejal Dives se tiene que ir Está con obligaciones Pero no importa Quedaron dos o tres preguntas importantes Para hacer Pero bueno Tiene compromiso Y los compromisos a veces hay que cumplir Me parece muy bien Así que le agradecemos enormemente a la concejal Y desde aquí le decimos hasta luego Están los endiablados Están nuestros conjuntos Y ellos van a compartir con nosotros Obviamente un buen momento de música Muy bien Tenis Tenis Sí, comenzó la final de la Copa Davis Y bueno No son halagüeños los resultados En este momento Del Boni está cayendo por 6-3 ¿Sí? Con este Miquelín Que es el tenista croata Y bueno Este Es el primer set Así que vamos a ver cómo Si es que lo arregla Lo empareja después Y puede pasar adelante ¿Sí? Muy bien ¿Qué más tenemos Tito? Y bueno Tenemos también información Le tengo que contar El quinto festival solidario En la parroquia María Reina de la Paz Del barrio San Ignacio Que se va a llevar a cabo este domingo A las 16 horas Hoy queríamos conversar con el padre Chauqui A los efectos de que nos cuente Justamente porque están trabajando Justamente para esa parroquia Que es María Reina de la Paz Que sería importante A ver si podemos entrar en contacto Con Claudia Maldonado Para que nos cuente En su momento ha sido Nuestra compañera de trabajo Una excelente persona Bueno Tiene que ver justamente En la zona sureste Vendría a ser ¿No? En la ciudad de Salta Sí Bueno Hay otro temita Habíamos comenzado diciendo De que Ahí está Mire, mire Se había caído A ver Escuchemos Que ha ido creciendo Ha ido teniendo más fuerza Y bueno Nosotros queríamos que Ya no sea una fiesta del barrio solamente Sino que Bueno Todos los salteños se animen Y conozcan nuestra comunidad Conozcan nuestras barriadas Y podamos vivir este día de encuentro ¿No? El quinto festival Y a la vez Despertar el corazón solidario Que tiene cada uno de nosotros Y poder Poner un granito de arena Para que juntos Alcancemos el sueño ¿No? Poder construir La iglesia María Reina de la Paz Vestir el predio parroquial Y bueno Ya pasar de ser un espectador A ser protagonista también Y a dejar el corazón El alma Allí en el quinto festival Y en toda la obra Que realizamos allí En nuestras comunidades Así que este domingo Va a ser A partir de las 4 de la tarde El festival en Barrio San Ignacio Bueno Respecto a la cartelera De artistas padres No se han privado de nada ¿Eh? Distintos géneros Y realmente artistas De primera plaza Si vos fijate que Los primeros años Nosotros lo hablamos Los llamamos Los invitamos Los insistíamos Y este año Digamos Los muchachos Como han visto Que su esfuerzo Su trabajo Su talento Ahora se ve en obra Se ve que el predio va creciendo Que la comunidad Se va poniendo las pilas Ellos nos van preguntando ¿No? Cuando se hace el festival Yo quiero estar Quiero ir a presentar mi disco Quiero Y la verdad que hemos logrado Armar una cartelera muy linda ¿No? Con los izquierdos de la cueva Canto 4 Davileiva Chirete Agrupación Mía El Poestero La banda Tunay Desde Jujuy Y después Gaby Morales Que al final va a hacer un show Y él va a invitar A otros artistas Que no han podido poner En la cartelera Que quieren estar En una gran guitarriada ¿No? Gastón Cordero El Osteuco Vanessa Paz Este Gustavo Muchos Tucán y Chaya Muchos amigos Que al final Van a ir a hacer el cierre Junto a una sorpresa Que cada año Ofrece el festival ¿No? Entonces El festival Diríamos así Como la excusa Para que el corazón Solidario Mirando lo que hacemos Después se anime A seguir acompañándonos ¿No? Es decir que El festival Es solamente El puntapié Para que después Alguien que mire Nuestra obra Y decir Bueno padre Yo ahora no puedo Pero después Le voy a hacer una bolsa de cemento Yo ahora no puedo Pero con mi empresa Le vamos a venir a nivelar el terreno Yo cuente con nosotros Cuando empiece todo el laburo Le vamos a hacer llegar algo Entonces El festival De la carta De presentación Para que vean Lo que estamos haciendo Y también pongan Diríamos Su granito de arena Porque el sueño No es solamente mía De Barrio San Ignacio Es un sueño de todos Todos queremos que la Virgen Ya no esté en el sol Que cuando haya una misa No nos agarre la lluvia Que cuando estemos en la comunión El viento No nos entorpezca la fiesta Sino que todos queremos tener Un lugar donde encontrarnos Y celebrar la fe Qué lindo Sacerdotes por la gente Y además un pelo duro Como Macayo Pero eso es maravilloso Gestión Ya estamos De un festival al otro Así que están invitados También Bienvenido sea Nosotros Y también El conjunto Que está con nosotros Ellos son conocidos Más por los endiablados Así estoy Digo lo correcto Ya estuvieron ustedes Con nosotros Sí señor Qué lindo Bueno ¿Cómo estamos ahora? ¿Con ganas de cantar o no? Sí, sí Muy bien ¿Actuaciones? El próximo 27 En la Plaza Alvarado Ahí habrá Una especie de comida regional Que se va a hacer Sí Bueno Obviamente que al aire libre Y bueno Vamos a estar junto a Chirete Junto a A Giovanni Amore Creo que van a haber Otro artista más del medio Bueno Vamos a estar cantando A partir de las 11 de la mañana Eso va a ser El próximo domingo Después el primero De diciembre En Peña en la Linda Vamos a estar Junto a Juan Carlos Díaz Cuellos Solo Alquimia Salta 3 El dúo El Rantes Vamos a estar cantando Ahí a beneficio De un muchachito Un nene que tiene un tumor Entonces La gente de la Linda Tuvo la gentileza De ceder el local Para que Para que se haga algo ¿No? Y el próximo 3 Sábado 3 de diciembre Andaremos por los pagos De San Antonio Y Los Cobres También Cantando ahí A beneficio De un hogar escuela Que tiene ellos Para terminar El alambrado El alambrado Del hogar escuela ¿No? Así que Hay actividades Para Endiablado Bueno Cantemos entonces ¿Qué tenemos? Zamba La compañera Se llama La compañera Cantan Los Endiablados Digo bien Digo bien Digo bien Muy bien De Oscar Valles Tantas cosas Nos recuerdan El pasado Que es imposible Olvidar lo que se quiere Y en cada latir El corazón Te nombra Y poco a poco Sin tu amor Se muere Será tan solo Mi esperanza Y hálito de luz Que me da vida Y dejenme La paz De aquel Que nunca se olvida Adorada compañera mía Divina magia Del eterno amor Renacen estas ambas Recuerdos de Ayer Y esta soledad Que no puedo Comprender Toda la alegría De saberte mía Nunca más He de tener Toda la alegría De saberte mía Nunca más Hace de tener La magia de tu amor Para siempre Ya se fue Por ese camino Donde no has de volver No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar Tu piel No tengo consuelo No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar Tu piel En la soledad De mi pobre alba Cantaré Para recordarte Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Compañera mía La sangre La sangre de mi corazón Te veo en el paisaje Te veo en el paisaje Donde con Dios Estás Y al altar del cielo Le pido Sin cesar Llevará Lleve mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu canto Alumbra mi pesar Si florece el canto En la sombra de mi andar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches al soñar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches al soñar En la soledad De mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Tema Merece un aplauso ¿Dónde está la La hinchada? Oscar Valles Y Núñez Es el tema De los que llahuas En su momento Hicieron famosa La compañera Sí, señor Hermanos queridos La verdad Contanos Contanos Y reiteranos de nuevo Los días Donde ustedes van a tener Presentaciones Obviamente Próximo domingo 27 de noviembre Plaza Alvarado Ahí vamos a estar cantando Junto a Chiretes Y Giovanni Amore El primero de diciembre En Peña la Linda Junto a Juan Carlos Díaz Cuello Solo Alquimia Salta 3 Y los changos Del dúo errante Así que eso es A total beneficio De un chango Yo no me acuerdo El nombre del nenito este Sí Pero bueno Están todos invitados A partir de las 22 horas En Balcarce 992 Y el 3 de diciembre Andaremos por pago De San Antonio De Los Cobres Ahí con esa gente linda El primer festival De La Sal Se llama Así que estaremos Cantando por ahí Bien Nos regalan un tema más Y bueno Le agradecemos enormemente Este gesto que tiene Para llegarse Siempre Aquí al canal Y podernos Hacernos que disfrutemos Nosotros de estos temas Tan lindos Que es el folclore Muchas gracias Así que ya Muchísimas gracias A usted Y otro tema Sí señor ¿Cuál es? Entre el cielo vos y yo Ahí está el pedido De un tito Me visitas de noches En mis sueños Vienes a mí Me abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya No puedo verte Pero sigues conmigo Eternamente A veces necesito Tus palabras Pero no puedo hablar Con los recuerdos Se me deshace Toda la esperanza Y no alcanzo a entender Tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece Oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz No existe la tristeza Pienso en vos Y miro Las estrellas Pienso en vos Y miro Las estrellas Déjame que me quede En este día Suspendido en el aire De tu aroma Que mi vida Que mi vida me huele A hojas secas Y es más duro Y es más duro El invierno Con tu ausencia Llévame un solo instante A tu presencia Que tu ausencia Me duele Intensidades Quien hubiera pensado Que te fueras Cuando tu vida en flor Era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece Oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz No existe la tristeza Pienso en vos Y viro Las estrellas Pienso en vos Y viro Las estrellas Pienso en vos Y viro Las estrellas Muchísimas gracias Gracias por todo Omar Rondán Sí señor Qué lindo tema Gracias por venir A ustedes Gracias Qué lindo tema En tus ojos Viro Las estrellas Se lo aprendió Lo pueden integrar Ya al grupo Claro En cualquier momento Está genial Muchísimas gracias 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 Por el cariño Por el afecto que tienen Gracias Por la entrega que tienen Para con Obviamente con Canal 2 Que nos siguen a través de Canal 2 Muchísimas gracias Le acompañamos A nuestros invitados Si son tan amables Cuántos invitados hoy Mucho Qué programa el de hoy realmente Pero quería cantar un tema Con la concejal Angelita Pero se fue Pero fue muy rápido Y no pudimos ni ver el proyecto Que sale el martes La ordenanza Pero quería cantar un tema Con Angelita Sí Hacer un dúo Pimpinela Por ejemplo Teníamos tantas preguntas Justo la ordenanza La va a presentar el martes 30 Y no pudimos hablar nada Qué pena Pero la idea era cantar Pero la idea era cantar con ella ¿Sabes por qué? Porque Aparte aprobó el proyecto De los monoblos Un tema al estilo chaqueño Para vecinos Y Mariana Carris Una cosa así No, pero lo que nos comentaba Que ella aprobó justamente También aprobó el proyecto De los departamentos Pero dice que Si es que hay factibilidad de obra Pero resulta que la factibilidad no está ¿No? Porque dice que agua de sal Está prometido ¿No es cierto? Que de acá a cinco años Va a traer un Digamos una cañería maestra ¿Qué pasa? Sí De todo lo que es la parte cloaca Entonces, ¿qué está pasando? O sea ¿Cómo va a haber? Si no existe la factibilidad ¿Cómo se aprueba? Esa es una cuestión Que es bastante rara ¿No? Es un poco Por eso Por eso, fíjese A mí en la vida Me han pasado cosas maravillosas Yo recuerdo Recuerdo Tito Y recuerdo también Gabriela Por favor, un abrazo Un abrazo Grande, grande Para ustedes Y gracias por todo Fíjese Me han pasado cosas en la vida Cosas a veces incomparables Recuerdo que una candidata O candidata A diputada nacional Estábamos hablando El tema aborto Un día agarró el teléfono Me dice No, disculpe Lo que pasa es que me están llamando De manera urgente Se levantó Claro, porque A esto hay que Cuando uno A ver Se mete en el barro Hay que caminar En el barro Hay que saber Hay que saber caminar En el barro Cuidado Entonces Claro Y la señora O esta señorita Creía de que venía Al programa No sé De grande O de peña ¿Me entiendes? No Aquí tenemos que sacar Algo lindo Que signifique Que hay cosas Que hay que corregir Y hay que corregir No porque Macaya Tenga la verdad Sino porque creo Que hay algunas cosas Que uno puede aportar De hipnótica No, no, pero al margen En eso está la razonabilidad Por ejemplo De esa ordenanza Correcto A ver Está con nosotros Su nombre es Milagro Se me fue el nombre ¿Quién está? ¿Quién está? Los precios Coqui Ríos ¿Cómo es esto Que nos olvidamos de todo? Coqui Ríos A ver Si es tan amable Mire Que simpático Nos acercaron una foto Cuando tenía 18 años Coqui Ríos Y su banda Nos regala el teléfono Y todo Es para usted Macaya Macaya Y todo firmado ¿La banda de qué? Porque puede ser La banda de asaltantes Y cosas por el estilo No ¿Cómo se llama La banda de asaltantes La banda de música Que le acompaña Coqui Coqui ¿Cómo te va? Buen día Buenos días ¿Cómo andas Coqui? Bien, bien Gracias a Dios Muy bien Bueno Viniendo a compartir Nuestra música Con todos Pero gracias por venir Coqui No, por favor Gracias a ustedes Por invitarme Un viernes Tiene que ser un viernes De mucha música Y nuestra Por supuesto Así es Bueno ¿Qué vamos a hacer Coqui? ¿Qué vamos a cantar? Y tenemos chacarera Tenemos gatos ¿Qué es lo que más Le llega al público? ¿Qué es lo que más le llega al público? Ah Coqui ¿Qué tiene ganas hoy de hacer? Claro Hoy Bueno, vamos a comenzar con un gato Violín de Tatacu Se llama el gato Es la historia de un violinista santiagueño Que era carpintero Cuenta el peteco carabajal Que estuvimos mucho Compartiendo mucho escenario ¿No? Y en una de las charlas Contaba que Había un violinista en Santiago Que Era carpintero Y en una de las crecientes Del río Dulce Se lleva la gente Se lleva todo Y el carpintero salió con su bote A salvar a la gente ¿No? Sí Así que bueno El peteco le hizo esta chacarera Vamos Para el violín de Tatacu Vamos Coqui Canta Coqui Ríos Aquí en Canal 2 Coqui A ver las palmas Pucha que lindo pago Fue la villa Loreto Rodeada de gente feliz De paz y respeto Casita con recobas Y lindo parapeto Al tantan el campanario Se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loreto Le daba su bendición El río Dulce regaba Canales y acequias El paisano con su arado Canturreando vidalitas Sembraba siempre soñando Cosechar dichas sin fin Andaba por esos tiempos Tatacu con su violín A ver las palmas ¡Eso es! Tatacu Carme en su violín Andaba en las siestas En épocas de carnaval Tocaba en las fiestas Embrujando trincheras Hasta el amanecer Carpintero era su oficio Botero y nadador Vencedor del río Dulce Quichuista de lo mejor Hasta que llegó el día Que es difícil Nombrar en lo que el río Dulce Y su bravura Se llevó a Villa Loreto Y Tatacu con sus botes Salvando a la población Todo eso ya es recuerdo Que me oprime el corazón Coqui Ríos en Canal 2 Y por ahí nos podemos hacer medio El animador de un festival Un ejemplo, ¿no? Volver a recordar los buenos tiempos Que se vengan los aplausos Que se agiten los pañuelos Qué lindo Bueno, Coqui Así es Después nos regalás un tema más Bueno Te vamos a agradecer Nosotros nos vamos al último corte de la mañana Gabriel, y también Tito Corte, mis amigos Y ya volvemos Bienvenidos a esta primera edición De Dos en la Noticia Este encuentro cotidiano Con toda la información Claro, la que nosotros seleccionamos Para que usted esté al tanto De lo más importante que acontece en el mundo A nivel local, nacional e internacional De lunes a viernes A partir de las 12.30 Dos en la Noticia Primera edición A partir de las 12.30 De lunes a viernes a las 14.30 Muy buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos En el diario de Mariana Enterate de las últimas novedades del espectáculo Lo que pasa en el mundo Y toda la actualidad del país Bueno, vamos a hablar de temas que nos preocupan A todos los argentinos No te pierdas el diario de Mariana No, no te pierdas el diario de Mariana No, no te pierdas el diario de Mariana De lunes a viernes a las 14.30 De lunes a viernes a las 16.30 No te pierdas este es el show No saben la sorpresa que les traje Viví una tarde llena de diversión Notas y amigos Digo las cosas que pienso y si hay algo que no me gusta, lo digo. Hoy tenemos el programa. ¡Qué notas que le den! Te contamos todo el detrás de escena del show más espectacular del país. El amor está en este es el show. Este es el show. Gracias por la compañía de siempre. De lunes a viernes a las 16.30. A partir de las 19 horas hasta las 20, segunda edición, la edición central de 2 en la noticia. Hoy, 18.30. No puede amar a nadie. Cree que las relaciones son una carga. ¿Qué puedo esperar de un hombre tan egoísta? Kumud naufraga en la desconfianza. El muchacho le salvó la vida a tu padre. Y Saras toma la decisión más difícil. ¿Qué sucede, Saras? ¿Te vas? Está empacando sus maletas. ¿Se irá? ¿Qué? Saras y Kumud. Alba Gemelas. Hoy, a las 18.30. La nata va de frente. Si vos estás en Tupac Amaru y querés que te den una vivienda, tenés que hacer una serie de puntajes. Pagar del 1 al 10 sumaba punto. Asistir a la asamblea sumaba punto. Ellos también. Depende para hacer una de las inversiones más importantes en la región de la legislatura porteña. Trump no lo puede creer. Hay mucha discusión en el bloque. Cambiemos no quieren saber nada con subir tanto. Impuesto a la ganancia. En el Ministerio de Salud hay un lío enorme y ya se ha producido renuncia. Prepárate para el último programa. Periodismo para todos. Domingo, 22 horas. Canal 2, las 24 horas del día. Chacarera, trunca y ser compadre. Bueno, nueve minutos pasó ya de las 12 del mediodía. Es hora prácticamente. Metió un ojito y comienza a sentir el rigor de la morfa, como decía un chico amigo. Bueno, este... Uno idealiza ya los tamales ya. Pasa la cosecha. Las empanadas. Ayer comió unas ricas empanadas. Sí. Se cortó solo. Entre la música que acaban de tocar y cantar y la empanada. El concejal, el concejal, el turquito. Bueno, sí está bien, pero no, no. Comía al lado ahí con un grupo de personas. Esta es la moda de Belén. Unos comen y otros ven. No, no, no. Pero si no estaba usted tita para ver, ni tampoco Gabriela, así que no vieron nada. Se cortó solo. Pero yo ya la imagino la mente. Ustedes ahora se enteran porque Maca ya lo dice. Yo lo proyecto la mente. La mente, la mente, la mente, la mente. Bueno, está con nosotros obviamente Coqui Ríos. Le vamos a pedir un tema más. Coqui, te agradecemos un tema y desde ya te decimos que estamos enormemente agradecidos que vengas siempre. Esta es tu casa y las puertas siempre están abiertas. Bueno, muchas gracias. Estamos haciendo un poco de campaña política. Si quieres, las puertas abiertas. Bueno, Coqui, sí. Bueno, Neto, por Dios, vine con pista, pero ya voy a volver con los músicos. Y sí, claro. Tenía que venir, pero lo agarró un embotellamiento, así que rodeado de botella estaba. Me imagino. No, 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 si lo entendí perfectamente. Claro. Le agarró el embotellamiento. Sí, así es. Y tenía whisky, ferné, un toro, de todo tipo. Sí, así es. Bueno, adelante, Coqui. Bueno, presentando este disco, Marcando Fiesta, tenemos esta chacarera de Chilalo, o la miel de palo, conocida. Bien, vamos. Con esto le decimos muchas gracias. Gracias a vos, Coqui. Vamos. Vamos. El monte, que lindo está como hay miel de palos, bajo los garabatos, lechihuana y Chilalo. La tuna y el piquillín ya están madurando, y por sobre los cercos están las docas colgando. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, y el mistol coloreando está de adorno en la tierra. Ofreciendo está el cardón, su flor blanca y pura, mientras que la bulúa ya se abre de madurar. Ahí se va, lo brinca. El sachayo se hace oír silbando en los monetes, y despiertan salamancas en medio el holocontés. Sigue. Por dentro el vizcán, cheral, y pampas de aquellos, florecen quiscaloros, tucasisis y sasquellos. La última ya. Se entreverán los tún-tún de bombos, de cueros, de hachas, de malambos, y de criollas. Muchos moreteros, del monte que lindo está como y miel de palos, bajo los garabatos, lechiguana y chilalón. Chihuahua y chilano. ¡Eso, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué lindo! ¡Muy amable, gracias, Coqui! ¡Muy amable, de verdad! ¡Qué lindo! ¡Ya entré en ritmo! ¡Ya entré en ritmo el viernes! ¡Sí! De ese pantalón. ¿Eh? Falta lo que se viene el domingo. Lo que se viene el domingo. El domingo. De ese pantalón hizo una pollera usted, ¿no? ¿Eh? Un buen asadito. Yo tengo mi traje de gaucho. Claro. Un buen asadito. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Lo que se viene el domingo en la agrupación Gauchos de Güemes, chicos. ¿Sí? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Cuéntenos. 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 Este gaucho que tiene un programa en un canal que es así, mire, un 5 más 5 en un canal. Me dice, mire hermano querido, te veo todos los días. Te felicito por tu programa y mañana estoy con vos. Claro, pero resulta que se cambió. El que vino fue el otro, ¿no? El otro gaucho, digo, no el gaucho el que habló conmigo. ¿Cómo se llama el gaucho que tiene un programa en otro canal? José Acevedo. Ah, José. José Acevedo. ¿Más conocido por él? No. ¿El Chaya, decían? No. No. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? José Luis Figueroa, es mi nombre. Luis Figueroa. José Luis Figueroa. José Luis. José Luis. Bueno, pero de verdad el que me envió, justamente quien conversó conmigo ayer fue justamente otro gaucho. El gaucho que tiene un programa. José Acevedo, para mí... Claro, no, pero tiene... El gaucho Flores, no sé. No, no, pero tiene un nombre lindo. ¿No? Claro. Bueno, este... Elecciones en... La agrupación tradicionalista de Salta Gaucho. Va a ser este domingo. Este domingo, a partir de las 9, hasta las 15 horas, va a haber votación, donde votan... Los que emiten los votos son los socios, que están con cuotas al día hasta octubre del 2016, y los presidentes de todos los fortines gauchos de la provincia de Salta, que están adheridos a esta agrupación. ¿Y cuánto se paga de cuota? Este... 50 pesos se paga de cuota en la cuota actual. En la agrupación. En la agrupación gaucho. ¿Y cuántos afiliados tiene? Y... Según el último padrón, 450 socios. 400 por 50, un poquito de plata entra, ¿no? Por lo menos para pagar la luz. ¿Y en qué se invierte toda esta bolsa de dinero? Bueno, no es muy mucho, sirve para pagar las cosas que hay que pagar de la sede, ¿no? Luz, agua, teléfono, todos esos insumos que lleva la administración. Pero, y además, esta sede, ¿qué es lo que ofrece al público y al afiliado o al socio en este caso? Bueno, la institución pretende incentivar, como dicen los estatutos en el artículo 1, incentivar todo lo que sea, cultivar las tradiciones, enseñar a los niños todo lo que fue la gesta güemesiana, quién fue Güemes en este trío que peleó por la libertad de nuestro país, como fue Manuel Begrano y el general José de San Martín. Ahora, te pregunto, te pregunto, Figueroa, y una pregunta de rigor. Sí. ¿Quién lo mató a Güemes? ¿Qué dice la historia para ustedes, los gauchos, porque son los que conocen más de fondo? Para mí, Güemes tenía tres frentes de ataque. Así es, sí, nosotros lo consideramos igual. ¿Para ustedes quién lo mató? Para mí lo mató lo que aún muchas veces continúa en este país, ¿eh? La misma gente para nosotros es la gente de acá que lo entregó, gente que no estaba de acuerdo con él, lo entrega vilmente y termina entregándolo y él termina siendo herido de muerte, como cuenta la historia en el estagarete del tineo que hoy es la Belgrano y Valcarce. ¿Pero quién lo mató? La misma... ¿De adentro? ¿Cómo? De aquí, de adentro. Ah, bueno, la misma aristocracia de ese momento, sí. Claro, porque esto es de la historia que cuentan, que fueron de afuera los realistas, etcétera, etcétera. Ese es un cuento, igual que el cuento del duendecito, ¿viste? El duende dice que existe el duende, que aparece en algunos momentos por ahí, que te tira unas piedritas, etcétera, etcétera. Así es. Ya te voy a ir hablando. Pero nos comimos todos esos tiempos. Sí, las traiciones vienen de todos lados, de todos los segmentos. Bueno, contanos, José Luis Figueroa, vos vas como candidato a presidente, ¿verdad? Estoy como candidato a presidente. ¿Y quién te acompaña? Y me está acompañando Claudio Antonio Sánchez, que es presidente del Fortín Gabriel de Güemes Montero de Río Ancho. Sí. Roberto Ruiz. Está el doctor Roberto Ruiz de Huidobro, que iría como secretario. Está el doctor Nicolás Ruiz de Huidobro como prosecretario. ¿Qué viene a ser el hermano? Es el hijo. Ah, hijo. Padre e hijo participa. Padre e hijo. Muy bien. Para que se puedan acompañar y nunca quedemos, porque todos tenemos nuestras obligaciones, nunca quedemos sin secretario. Y la tesorera va a ser una mujer. La tesorera, una mujer, que es Patricia, Luisa Patricia Vázquez, y es el secretario del Fortín Martina Silva del Gurruchaga, de acá de la provincia de Salta. ¿Y la protesorera o el protesorero va a ser el Guido? Es el señor Guido Benito Santa María, que es un presidente de un Fortín José Ignacio Sierra de Metán, que hizo un gran trabajo allá, hermanándolos a todos los, casi 25 Fortines de esa zona. ¿Vocales titulares? Vocales titulares van Néstor Luis Corimayo. Conocido como el Bicho Corimayo, que es un expresidente y actual vicepresidente del Fortín Justo Pastor Villa de Cerrillo. Bien. Arturo Néstor Castillo. El segundo es Hipólito Vázquez, que es del Fortín San Pedro de Palo Alto de Cache, de los valles de Calchanquilla. Y el tercero es Arturo Néstor Castillo. Yo creo que es un integrante de un Fortín Poncho Marrupe, de acá nomás, de la Candelaria, en Cerrillo. Marcelo Reynaga, este es un caldereño. Marcelito Reynaga, es de la caldera, como vos bien lo dices, pertenece a un presidente del Fortín San Santiago Apóstol de la caldera. Sí, sí lo conocemos al Reynaga. Tienes hasta su pachamami, no sé cuántos rituales más. Es un caso de Reynaga. Bueno, qué coincidencia. Vocal V, José Antonio Acevedo. Acevedo, sí, es el presidente del Fortín, Miguel Laureano Huanca, de allá de Potrero y de Linares. Y está también en nuestra lista. Y bueno, también tiene un programa que creo que se llama Herencia Gaucha, que transmite todo lo que tenga que ver. Es el que justamente conversamos ayer, que dice, mira Macaya, te veo todos los días, puedo ir a tu programa y digo, dale, vení. Y mandó a su presidente. Mandó a su presidente, ¿no? Es un candidato. Bueno, sigamos. Vocales suplentes. Vocales suplentes está el escritor. Historiador y poeta, don Ramón Claudio Torre Vaca, de allá de los Pagos de Rosario de la Frontera. Muy bien. Vocal segundo, Ediberto Lucio Cardoso. Actual presidente del Fortín San Carlos, allá en los Valles de Calchaquí. Bien. Vocal tercero, Ramiro Marinaro. Sí, él pertenece al Fortín. ¿Este es hermano de Paco Marinaro o no? Sí, son todos los Marinaros. Ellos son de la misma línea. Y Echanito pertenece al Fortín Tucal de Velarde, va representando a la Juventud Gaucha y fue tercer premio en Jesús María en el 2012. Vocal cuarto, Héctor Federico Apasa. Sí, es un ex secretario del Fortín General, José Antonio Álvarez de Arenales, de allá de los Pagos Guachipeños. Vocal quinto, don Rubén Delgado. Sí, es un ex vicepresidente del Fortín, Martín Gutiérrez de Langosta de Mojotora, Canomón. Sí, sí, sí. Ahora el que le va a controlar a ustedes es el órgano de fiscalización titular, Dante Daniel Amador. Sí, es el contador público que está en ese cargo. Amador, contador Amador. Sí, contador Amador. Suplente primero, Yago Luis de Gracia. Yago Luis de Gracia, un ex coronel, ya está en retiro. Y fue secretario de la agrupación durante muchos años. ¿Cabalga todavía o no? Todavía anda tirando sablazos por ahí. Muy bien. El segundo suplente es Sandra Patricia Iníguez. Sí, es una ex secretaria que tuvo el Fortín Gaucho Argentino Álvarez de la Ciénaga en los Pagos de San Lorenzo. Dos mujeres, nada más. Hemos intentado, lo que pasa es que hay que ser socios y tener un año de antigüedad. La idea era poner más, pero bueno. Pero es que hay que tirarle dulzuras, Gaucho. Cambiaremos. Hay que tirarle dulzuras, son la flor nacional. Ah, son la gaucha que me llevas en Anca. Bueno, pero José Luis, creo que ambas listas, porque bueno, quiero decir que yo estoy en la lista oficial. Y ambas listas estamos tratando obviamente de incluir a la mujer y a la familia. Yo creo que he escuchado algunos audios por ahí, algunas cosas. Creo que estamos en la misma temática. Y bueno, siempre... Dice que es la necesidad del gauchaje en definitiva. Y cuáles son los proyectos, Figueroa, cuáles son los proyectos. Por ahí, por distintos caminos. Pero la idea es pensar... Pero cuáles son los proyectos, qué proyectos tienen ustedes, qué van a hacer. Bueno, nosotros, a ver, como plataforma, nosotros decimos, queremos, primero que nada, respetar los estatutos. En segundo lugar, incentivar la vida... ¿Por qué la comisión anterior no respeta los estatutos? No, 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 o sea, no vamos a hablar mal de los que no están presentes. No, 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 yo no quiero que hable mal, porque como usted dice, vamos a respetar los estatutos, por ahí a lo mejor digo, no, 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 no respetaban los estatutos. No, no, la idea básicamente es, no se trata de... nuestra plataforma no está hecha en base a lo que los otros no hicieron. No, está bien, me parece maravilloso. Como somos nuevos, ellos ya están, por ejemplo, nosotros tenemos que entrar y tenemos que decir, algunas cosas estarán bien y otras cosas estarán mal. Y entre gauchos se tienen que abrazar. Pero, por supuesto, después de esto tiene que haber un abrazo gaucho. Obviamente. Ella recién lo expresó bien. La idea acá no es de despotricar al otro, sino, bueno, creo que llegó un momento de ese gran abrazo gaucho que nos merece. Entonces, primer punto es respetar los estatutos. Segundo punto. Respetar los estatutos, tener transparencia en el manejo de las cuentas de la institución, que creo que se lo tenemos que decir, por más que eso caiga de maduro. O sea, los gastos públicos van a ser públicos, de verdad. Van a ser públicos y lo vamos a poner en el transparente de la institución y cada 30, 60 días van a tener, la gente va a poder pasar, porque no hay que ocultar nada. Si estamos mal, estamos mal y si estamos bien, estamos bien. Muy bien. Bueno, la integración real de socios y fortines en la vida de la agrupación. Hemos hecho un paneo general de todos los fortines que hay y hay más de 268 fortines en la provincia de Salta. Y solamente están inscritos 184. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No han llegado al otro gaucho? Por parte del tiempo, por lo que sea. No se formalizan. No se adhieren a la agrupación. Pero mire, que pasó en una oportunidad, llegaron los gauchos de toda la provincia, invitados por el gobierno de la provincia de Salta, en un desfile aquí, creo que ha sido el día de la batalla de Salta, el día 20 de febrero, y más de la mitad nos desfilaron. Recuerdo que vino el vicepresidente de los argentinos. Sí, tenemos un muy mal recuerdo de esa época. Por supuesto que sí. Y los gauchos también, porque han quedado más de 15, 14 de fila. Estaban en ese desfile. Bueno, ¿qué más van a hacer, Figueroa? Disculpe. Bueno, la otra idea es comenzar por la formación de jóvenes, ¿sí? De jóvenes gauchos como futuros líderes. Tratando de mirarlos, de apoyarlos, no permitir que se nos vayan así en masa, valorando lo que ellos hacen. Porque si no se van a los boliches y a los romanos. No, maravilloso es lo que venimos haciendo nosotros hace un año. Y la idea es, más que nada, crear futuros líderes gauchos. ¿Y con los niños qué van a hacer, con los chicos? Bueno, tenemos una gran planificación, pero para llegar a eso, primero tenemos que lograr la gran unidad gaucha. Porque si no nos sentamos a tomar un mate y a conversar y a escucharlos, es difícil aunar criterios. Y Figueroa, para finalizar, porque ya no es tiempo, ¿y qué van a hacer con nuestras mujeres ustedes? Con nuestras mujeres gauchas que les ponen, que los enlazan a ustedes y digo, venga mi gaucho para acá. Bueno, yo no preguntaré qué vamos a hacer con las mujeres, yo diría qué van a hacer las mujeres con nosotros. No, 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 yo se lo estoy preguntando a ustedes. Que saben manejar a las mujeres, saben manejar bien las viendas. A mí no me cambia la pregunta, gaucho. ¿Son buenas, papiola? No, son buenas, las mujeres son buenas, piadadoras. No, por eso pregunto, ¿para qué van a estar las mujeres? ¿Para cocinar los tamales? ¿Para cocinar la empanada? No, no, la mujer está integrada. Por eso es mi pregunta, mi pregunta es esa. Sí, sí, la mujer ya está integrada de otra manera en esta sociedad y creo que tenemos que mostrar que más allá de lo que nos gusta, como es el caballo, nuestra historia y todo. ¿La mujer para ustedes se tiene que vestir de gauchas, con bombachas, bostas y como ustedes? ¿O tiene que estar un poco más de paisana? La mujer es femenina y tiene su vestimenta y la luce como saben lucirla solamente ellas. La mujer no hay que enseñarle nada, está preparada. No, pero para su mirada, digo usted, ¿cómo cae más a su proyecto? Que la mujer se vista de gauchas, por ejemplo, y no de pensar. Nosotros no vamos a enseñar nada, ni vamos a cambiar nada de estas cosas. Para nosotros la mujer tiene que seguir siendo como está. Van a tener la libertad de poder expresar, es lo que me quieren decir. Por eso nosotros, yo te cuento, la educación va a ser plural de pensamientos y de tranqueras abiertas. Bien, lista, Güemes, la patria es gauchas. Así es. Gracias por venir, Figueroa. Un gran abrazo, Gauge. ¿El domingo a qué hora comienzan las elecciones? A las 9 de la mañana y hasta las 15 horas. Perdón, quiero aclarar. ¿Y cuántos van a, cuántos van a, están ya empadronados, mejor dicho, a ver, cuántos están habilitados para votar? Y bueno, hay más de 180 fortines gauchos que pueden votar, su presidente puede venir a votar. ¿Estamos hablando de personas de cuánto? ¿De cuántas personas? No, son representantes de cada... Un representante por cada fortín, o sea, un presidente de cada fortín. José Luis, quiero aclarar el tema de las votaciones. Está previsto que a partir de las 11 de la mañana hasta las 15 horas se habilite el tema de la votación. Lo que va a ser a las 9 de la mañana es la asamblea. Por supuesto van a estar estas dos listas, las listas de José Luis. Y la lista que usted preside también. ¿Qué lista es? Perdón, no nos confundamos. ¿Qué lista es? A las 9 y media es la convocatoria. Exactamente. Por estatuto se espera una hora, las 11 en punto, comienza la asamblea y a las 11 en punto. Bueno, listo, nos vamos, nos tenemos que ir lista, Güemes, la de usted Figueroa y la... Y tradición gaucha, la oficialista. Muy bien. Vamos todos por la unión del gauchaje, José Luis, vamos todos por la unión. Termine como sea. Muy bien. Abrazado entre gauchos y gauchas, todos juntos, unidos por una misma... Exactamente, así tiene que ser. Así tiene que ser. Gracias Figueroa, gracias por venir. Tito, hasta mañana. Hasta lunes. Bueno, si Dios quiere, lunes. Solamente lunes estaremos... Hasta lunes. Gracias, gracias por estar. Hasta lunes, hasta lunes. Programa hermoso, lunes nos esperan nuevos invitados, así que los esperamos de 10, 30, 12, 30. A ustedes, mis amigos, gracias por estar siempre con nosotros. Feliz fin de semana, nos reintegramos, nos vemos el lunes a partir de las 10 y 30 hasta las 12 y 30. Hasta lunes.